Siempre lo esperé Todos mis amigos se encontraban en la misma situación Y después yo vi Cómo iban cambiando sus maneras de vivir Todos con su amor Cada uno de ellos mis ambientes Muy felices menos yo Una soledad Cada vez más triste y más oscura yo vi Y ahí se va Todos preguntaban Los motivos Yo soñaba siempre decir Yo no nací para mí Nadie nació para mí Y yo no creí Lo vengo soñando y nada más Yo no nací para mí Nadie nació para mí Y eso es que nunca se vio La vida Si vio Y yo no nací para mí Y yo no nací para mí Pero nunca pude encontrar ese amor Siempre me busqué Y en todas partes que esperaba Ese amor nunca llegó Y en todas partes que esperaba Y en todas partes que esperaba Cada vez más triste Y más oscura puede ser Unsinad Y en todas partes que esperaba Elcopio me preguntan mis amigos para mí mis sueños nunca se metieron realidad mi alma mi alma nadie nació para mí mi sueño se realizaron amor yo no nací mi alma ay lo que Egyptian Cuando quieras tú Dime si te mal Y bailar sin ti Yo sé del lugar Que te llevaré Y disfrutarás De una noche que Nunca olvidarás Si quieres bailar De una noche Vamos a No 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 vamos a bailar Vamos a No 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!